Eterno Dios Eres mi paz Cuando ando en aflicción No temeré Lo que vendrá Eres mi salvación Conmigo estás Tú has sido fiel Aún en mi debilidad Hoy en ti pondré Toda mi fe Nunca me dejarás Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Fiel salvador Eres fuerte Hacia ti correré El gran yo soy Principio y fin Toda gloria Toda gloria te daré Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Y siempre te alabaré 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 Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Cristo mi refugio Ancla de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres poderoso Eres majestuoso Sin igual Mi esperanza es mi refugio El ancla de mi fe Aunque vengan tormentas No me arrastrarán No, no, no Porque eres mi refugio Yo canto a tu nombre Sí, Señor Porque en ti está mi fuerza En ti está mi fuerza Cristo mi refugio Acabe mi fe Tú no estás conmigo Nada a temer Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú, tú, tú Cristo mi refugio, adiós Tú no estás conmigo, nada te mire Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Poderoso, poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Poderoso, poderoso Poderoso, grande y fuerte Poderoso Dios Todo poderoso Eres grande, eres fuerte Eres todo poderoso Alto, sublime, todo poderoso Poderoso, fuerte, inmovible Roca fuerte Eres todo poderoso Eres todo poderoso Dios Nada está fuera de tu control Señor Nada está fuera de tu control Aún en medio del caos Aún en medio de la tempestad Nada es imposible para ti Señor Jesús Tú eres el todo poderoso Dios Vamos, exalta al nombre Exalta al nombre del todo poderoso Dios Exalta al nombre del Rey Invencible, el Rey soberano El Rey poderoso Señor tú eres todopoderoso Tú eres fuerte Padre Tú eres fuerte para salvar Tú eres fuerte Señor para restaurar Tú eres suficiente poderoso para sanar Tú eres suficiente poderoso para restaurar Aún lo que ve imposible para Dios es posible Aún las cosas rotas que ven que no hay solución Él puede sanar Aún las relaciones quebrantadas Él puede restaurar Aún un pasado Un pasado No tan agradable Ese es mi testimonio Esta canción es una declaración De lo que Dios hizo en mi vida Esta canción es una declaración Que si me mantengo cerca a Jesús Él me mantiene cerca a Dios La roca fuerte inmovible Por medio de Jesús Tengo acceso Él es mi ancla fuerte Él es mi ancla fuerte Y Él me tiene anclado a la roca Él me tiene anclado Y no le hace lo que te ha pasado Hay esperanza para ti Hay esperanza para ti No le hace el pasado No le hace lo que has vivido Hay esperanza para ti Dios puede tomar aún desde lo más feo Desde lo más vil del mundo Dios lo puede tomar Y Dios lo puede restaurar Y este es mi testimonio Mi testimonio es que un día Yo tuve el encuentro Con el Señor Cambió mi vida Cambió mi situación Y hoy estoy parado Delante de ustedes Porque nosotros servimos a un Dios fiel Hoy estoy respirando vida Hoy estoy respirando vida Porque el Señor Hizo una obra maravillosa Es mi testimonio Cada uno de nosotros Tenemos un testimonio Y un punto Cuando nos encontramos con el Rey Para muchos de ustedes Este es el punto Para muchos de ustedes Este es el momento Cuando dices Ya no voy a dejar Que mi pasado sigue acusándome Ya no voy a dejar Que el pasado me diga Tú no puedes hacerlo Tú no puedes Todo el mundo te va a rechazar El pasado te dice eso Todo el mundo te va a rechazar Todo el mundo va a decir Que estás mal Pero Dios dice Yo soy tu Padre Y tú eres mi Hijo No eres un fracaso No, no, no Yo soy tu Padre Y tú eres mi Hijo Mi Amado Solo doy Solo déjame Restaurar tu vida Restaurar tu vida Dios mismo Dios mismo Es el quien nos pone En la relación Correcta con Él Y Señor te adoramos Te exaltamos Te glorificamos Porque tú Solo tú Nos pones En la relación Correcta contigo Te adoramos Te adoramos Y te exaltamos Pues solo tú Eres fiel con nosotros Señor Cristo mi refugio Y declaramos Cristo mi refugio Aclaré mi interés Tú estás conmigo Nada tiene Poderoso 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 Eres tú Eres tú Vamos cantar Cristo mi refugio Cristo mi refugio Aclaré mi fe Tú estás conmigo Nada temer Poderoso 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 Eres tú Eres tú Poderoso Poderoso Dios Poderoso 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 Dios Eres tú Poderoso Gracias.